¿Usted no está así por qué le están echando flores? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Qué le dijo Cristina? Me abrió los ojos, Tarita. Yo solo soy un payaso, Pamón. Ella quiere estar conmigo, pero tiene... compromisos que la... amarran. Cosas por resolver. ¿Aló? ¿Isabel? Isabel me la veló. Solo por el canal RCGN Novelas.